Bueno ya, a ti te tocó tomate, ponle. Te voy a poner más. Ya le habías puesto un poquito, pero no importa. Yo voy a sacar. Me tocó mostaza. ¡Mostaza! ¡Qué asco! Voy a dejar ahí el papel, juntarles de más. Y aquí tengo la mostaza. Salí un poquito. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Mucho! ¡Mucho! Miren esta cosa asquerosa. ¡Miren! ¡Miren lo mismo! ¡Ay, pero! ¡Miren! Yo creo que este va a ser el más asqueroso. ¡Miren! Ponle la cámara más acá. ¡Miren! ¡Miren! ¡Uy! ¡Huela asquerosa! ¡Muli! ¡Muli! ¡Mira! ¡No, te huele tomate, huele rico! ¡Me está chupando las manos! ¡Eso sí que huele asqueroso! ¡Ya! ¡Ya me voy a ir a lavar las manos! ¡Espérenme! ¡Tres! Bueno. Recuerden que esta es la segunda parte del video. Se me olvidó decirlo. No sé si te lo dije. No sé. Tengo memoria de... Tengo el tema. Tengo el tema. ¿El qué? No, no importa. 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 ¿Me toca? Sí. ¿Tienes que sacar un papel? Voy a comer una galletita. Ya le chequé. Chuf. ¿Y a ti? Y a ti. Y a nuevo. Despacito. Para, 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 para. Azúcar. ¿Dónde está el azúcar? ¿Aquí está el azúcar? ¿Eh? Voy a estar sacando así. ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, no le pusiste nada! Espina, déjame ponerle, pues. Ya, pero yo quiero un poco. Yo quiero un poco. Pero no, con la cuchara. Sí, con la cuchara. ¿No queda patín? No. ¿La pongo en el tomate? No. ¡Asquerosa! Ya. Oye. Tomate. No, no vas a ocupar esa cuchara. ¿Dónde está la... Saca con la mano. Toma con esta. Bueno, yo voy a sacar. Ya, ok. Saca. Yo creo que lo mío es lo más asqueroso. Lo más asqueroso. Mira cómo está esta cosa asquerosa. No voy a aguantarlo. Ya. Salí un olor malo. Uy. Parece que fue de esto. ¡Ay, Willy! ¡No lo veo! ¡Queso me tocó! ¿Dónde está el queso? Miren. El quesito se va a derretir y no voy a hacer el queso. Pero sí, las quesas. Oye, Willy. Oye, tú le echas muy poco. Tú le echas muy poco, mira yo. Porque lo mío es esparso. Listo, ya lo pasé. Mira, si lo junté todo. ¡Ay, me pica! Ya. Dale, te toca. A ver si te lo puse ahí. Sal. Ya le puse sal. ¡Galletas! ¿Lo dejo ahí? ¡Galletitas! ¡Galletas! 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 ¿No te quedo galletas? ¿Quieres una galleta? ¡No! Bueno, y ahora... ¡Te toca a ti! ¿Tocaste? ¡Galletas! ¡Galletitas! ¡Galletitas! ¡Está esperando una galleta! ¡Oh, le he hecho un telé! ¡El flacón! ¡Ya, niña! ¡Esperate todo! ¡Galleta! 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 Me toca comer, a ti... Yo estaba guardando las cosas, ¿cierto? Entonces, yo me como este pedazo porque no me voy a comer todo esto, mirad que asqueroso. Yo lo toco porque... Uy, como que la mostaza me da alergia. No sé qué me pasa con la mostaza, me está picando todo, ya. ¿Te hago agua? Espera. No como más. Está asqueroso. Está asquerosa esta cosa.